Se solucionó, se vacunó, se trabajó mucho, hasta los sábados, domingos, se trabajó con la gente, con todos los productores, pero gracias a Dios no hubo ningún caso más, ni brote de rabia pareciante, hablemos de ganado mayor acá en el departamento de San Antonio. El primer caso generalmente fue una denuncia que se realizó hacia el Senasa, si bien yo la hice, porque parecía que con la sintomatología de tipo nerviosa, a un ovillito así, acá en el departamento, acá en la ciudad. Luego de eso, el Senasa tomó recaudo, vino, hizo la presencia, tomó la muestra, se mandó a Buenos Aires y dio positivo, sí, que era rabia. A partir de ahí entramos en alarma y se empezó a tomar todos los recaudos necesarios para poder actuar. Y se vacunaron todos los animales del departamento, se acabaron las vacunas, se compraron más vacunas, se vacunó el año pasado también, y este año le ruego a todos los productores, sí, de ganado bovino, que por favor, y el quino también, ¿no?, que vacunen a sus animales, sí. No se olviden que en esta, realmente en octubre empiezan los brotes, pero este año yo creo que si vacunamos todos no va a haber ningún problema. ¿Cuándo empieza la vacunación? En realidad la vacunación la tiene que hacer cada propietario, ¿sí? Cada propietario le hace a la vacunación en su campo, cuando corresponda, pero si hablamos de pequeños animales como perro y gato, en 15 días empieza la campaña antirránica. En todo caso del ganado, este... Los productores son dueños de vacunar a sus animales, ¿sí? Son los responsables y tienen que vacunar a sus animales. Ellos se hacen cargo de la vacuna. ¿Qué cantidad de animales vacunos puede haber acá en la zona? ¿Se puede tener idea? No, porque es una zona ganadera, hay muchos animales, lo que sea, hay muchos animales declarados. Gracias a Dios estamos trabajando junto con la gente de ganadería, en conjunto, para poder hacer notar a cada uno de los productores que tenemos que declarar cada uno de los animales que tenemos, para así nosotros tener un control específico, ¿sí? De acuerdo con las vacunas obligatorias. No se olviden también que la aftosa también es una vacuna obligatoria.